Usted va a ocupar su lugar de costumbre en ese banquete. Eso no. Tú me sustituyes con ventaja. No quiere hacerlo, mamá. Pero, hija, si yo no puedo, tiene que ir, doña María. Mira, mejor me retiro para que hablen a gusto. Tiene que ir. Tiene que asistir, doña Amanda, para que con su presencia evite que se abra un abismo entre sus hijos y los trabajadores. ¿Por qué lo dices, Andrea? Porque los discursos del banquete no van a ser este año como los de antes. Porque hay una enorme tensión y hay que evitar discusiones. Pero yo, usted como sus hijos, hace tiempo que está evitando sus responsabilidades. Se escude en su enfermedad para hacer una vida en aislamiento. No sé cuándo empezó esto ni por qué fue motivado. Solo imagino que pudo ser la consecuencia de la muerte de su esposo. Pero si es así, ha llegado la hora de incorporarse y de seguir adelante. Vivir es luchar. Cuando no se lucha, la muerte ronda. ¿De dónde sacas esas nuevas ideas? Tal vez, ante la amenaza del desastre, algo se ha removido en mi corazón. Siempre te he admirado, pero ahora, más. Te doy la razón ahora. ¿Irá al banquete? Pero, Andrea, mis piernas... Irá. Irá. Usted está lista para la batalla. Será estimulante para los trabajadores, verla ahí. Les pondrá, además, una mordaza. Les infundirá respeto. Y por no darle un disgusto a doña Amanda, pues, tal vez se calle en sus amarguras. Sí. Bueno. Siempre haces de mí lo que quieres. Nosotras seremos dos mujeres solamente. Pero, ¿qué mujeres, doña Amanda? Ven, siéntate aquí a mi lado. Olvidemos por un momento todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Un solo beso tuyo tiene el poder de reanimarme como no lo consigue nada más. Por Dios, Carlos Valentín. Mamá habló de que tuviéramos un hijo. Ya no puede ser. Ahora no tendría nada que ofrecerle a ese hijo. Tienes dos niños adorables. Pero no son tuyos. Los quiero como si lo fueran. No es lo mismo, Andrea. Muchas cosas pueden separar a un hombre de una mujer. Pero un hijo siempre los une. Un hijo siempre es entre ellos. El hijo es el complemento. No siempre. El complemento... ...lo forman los sentimientos del hombre. ¿Y los de la mujer? También. ¿No quieres acercarte? ¿No quieres acercarte? No. ¿Me tienes miedo? No. Solo que... ¿Tienes entonces miedo de ti mismo? Sí. Siempre fuiste tan bemente, tan apasionada que... ...que no comprendo. El temor se sobrepone. Me resisto a creerlo. ¿Y cómo entonces puede explicar mi actitud? Es verdad. Tampoco fue ya. Ya no te esfumabas como loca. ¿Qué ha cambiado en ti? Busco desesperadamente y no lo encuentro. ¿Qué ha cambiado en ti? El hogar que yo robé. El hogar que yo robé. ¿Qué ha cambiado en ti, Andrea? No busques. Nada ha cambiado. Tus ojos son los mismos. Aunque no tan alegres. No brillan con el fuego de la pasión, pero son los mismos. Ahora tu mirada es serena, profunda. Ya no veo en el fondo de tus ojos eso que me volvía loco. Tus labios siguen siendo provocativos. Pero ahora tienen un ritmo de tristeza o de amargura. ¿Te vagas? Me siento como un sediento a la orilla de un manantial. Lo siento mucho, Carlos Valentín. Te prefería como eras antes. En cambio, no me satisface. Tú eres mi alegría. En tus brazos olvidaba todos mis pesares. ¿Y ahora qué tengo? También he tenido celos espantosos, pero vivía. Ahora eres como si no fueras tú. Pues soy la misma, Carlos Valentín. No te entiendo. Valentín. No te entiendo. Tengo miedo de entender que ya no te gusto. Que me repudies por hastío. O que en tu corazón o en tus sentidos hay otro hombre. No, Carlos Valentín, eso no. Entonces, ¿cómo puedes vivir sin mi amor? No te lo he explicado ya. Sí, es cierto. Pero no me engañes, tía. Te lo pido porque más quieras. No podrías soportar burla de salíndole. Te he dicho no una, sino mil veces. Que aunque la separación sería mi ruina moral, por todo lo que te quiero y por lo que representas para mis hijos, es preferible veinte veces a que estés amigado por conveniencia o por caridad. Y ya ni siquiera la conveniencia existe. Te estoy haciendo sufrir. ¿Te parece que es considerado? Sí. ¿Te parece que es considerado? Creo que estás nervioso y abatido. Tienes que serenarte. Tienes que tratar de conservar tu mayor equilio. Que reúna tus energías. Que ningún interés pequeño te distraiga de la gran tarea que tienes que emprender. ¿Yo? Sí, Carlos Valentín. ¿A qué te refieres? ¿A qué va a ser? A la lucha por levantar de nuevo la fábrica. Yo voy a ayudarte con toda mi alma. ¿A qué quieres jugar, Andrea? Se trata de un juego. Es inútil. Creo que mejor me voy a dormir. Cobarde. No vuelvas a decirlo. No me hagas caso. Vete. Ay, pero me he vuelto loca. ¿Qué me importa la fábrica de la arte? Y nada de lo que ocurre en esta casa. Me van a descubrir si no me cuido. Me van a descubrir. Lástima que solo he conseguido un año de plazo. En un año podemos cometer todas las locuras imaginables. Es precisamente lo que quiero. ¿Cómo la estará pasando tu sustituta? Ah, no pienso en ello y no me importa tampoco. ¿Y si cuando quieras regresar ya no puedes? ¿Por qué no? Por ella. Tengo la manera de hacerla salir volando de allá en el momento en que yo quiera. ¿Por qué no?